¡Lanzas futuro! ¡Lanzas futuro! ¡Lanzas futuro! ¡Lanzas futuro! Si sea morena, voy a ver pa' pasar Con tu amor y yo y yo La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza tu duro No te danza ahora Con tu solo empieza, con la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, la media vuelta Danza tu duro, no te danza ahora Que tu solo empieza, con la cabeza Danza tu duro, para saquear la locura Con el rapa y a mi lado Que va a quitar parado No te danza el duro, para saquear la locura Con el rapa y a mi lado Que va pegando el acento Oye, 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 oye La pa' quebrar tu duro, pa' no ser tu duro Oye, 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 oye Si sea morena, voy a ver pa' pasar Con tu duro, oye, oye La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza tu duro